Hola, hola, bienvenidos a la cocina de Ale. Hoy vamos a aprender cómo hacer tres recetas de dulces saludables para esta Navidad, para este fin de año. Súper fáciles, con solamente tres, cuatro o cinco ingredientes, pero no más de seis. Entonces los invito a que vean este video y no lo vayan a adelantar porque se van a perder estas tres, tres deliciosísimas recetas. Por favor, denle like si les gusta este video y no olviden suscribirse a mi canal. Vamos a necesitar una taza de arroz blanco, stevia para endulzar, yo prefiero endulzantes naturales, no utilizo azúcares, vainilla, tres calabitos de canela y tengo un scoop de proteína para hacer mi leche condensada. Como leche voy a utilizar leche de almendra sin azúcar, yo prefiero leches vegetales. Bueno, vamos a empezar por cocinar el arroz, acá tengo la taza de arroz blanco y le voy a poner dos tazas de leche de almendra. Ya saben que por una taza de arroz, dos de leche o dos de agua, en este caso leche para hacerlo más cremoso y más dulce. Yo estoy utilizando, esta leche es de sabor de vainilla, pero igual ustedes pueden utilizar una que sea normal. Ahora le voy a poner los clavitos de canela. Miren, vamos a ponerle un poquito de vainilla y stevia. Yo le pongo dos veces stevia, si ustedes tienen sobre, le pueden poner dos sobres de stevia. Revolvemos acá un poquito y voy a dejar cocinar eso mientras empiezo a hacer nuestra segunda receta. Bueno mis amores, vamos a hacer la segunda receta, súper súper simple, solamente tres ingredientes y les va a tomar como 15 minutos hacerla en el horno, así que ya les voy a mostrar los ingredientes. Galletas saludables con solo tres ingredientes, acá tengo dos bananas hechas puré, aceite de coco, que ya lo tengo previamente derretido, una taza de avena en hojuela, yo estoy utilizando esta, importante es que solamente diga que contiene avena sin azúcares. Y ahora voy a integrar estos tres ingredientes y vamos a hacer las galletitas. No olvido decirles que también les voy a poner una cucharadita de polvo para hornear, ya la puse acá y vamos a proceder a mezclar. Estas galletitas los van a hacer quedar súper bien, se las llevan a cualquier fiesta, a cualquier reunión, a quien no le gusten las galletas y no se van a imaginar que apenas tienen tres simples ingredientes que los consiguen en cualquiera. La cena no necesitan complicarse, yo pienso que la mayoría de personas tenemos estos tres ingredientes en casa. Miren qué rico, voy a hacer las bolitas y luego las voy a poner en una bandejita para horno y las voy a dejar hornear por solamente 15 minutos, necesitan en realidad más tiempo. Y voy a vigilar cómo está el arroz porque yo pienso que ya, o sea, el olor me llama. Bueno, ya la masa está lista, miren la consistencia, ahora voy a hacer las bolitas. Bueno, ahora voy a llevar esto al horno por aproximadamente 15 minutos, lo tengo a 350 grados de temperatura. Vamos a cerrar esto ahí y vamos a revisar cómo está el arroz porque huele delicioso, vamos a ver. Wow, miren, ya está cremosito, así que voy a hacer la leche condensada saludable que va a hacer con proteína porque, ya saben, cuando estamos llevando una dieta saludable, no queremos azúcares refinados en nuestra dieta que eleva nuestra insulina e impida nuestro proceso de pérdida de grasa. Yo pienso que este arroz ya está ahí, yo le voy a pagar por ahora y luego ya lo único que le voy a hacer es incluirle la leche condensada. Para la leche condensada solamente necesitamos un scoop de proteína y voy a ponerle un cuarto de leche, leche vegetal, la misma que utilizo para el arroz y solamente lo mezclo acá. Lo mezclamos hasta obtener la consistencia de leche condensada, que no es leche condensada, como ven, va quedando cremosita y esto le va a dar el dulce que queremos al arroz con leche porque en realidad ya le había puesto stevia, que la stevia ya le da dulce, pero más dulce, más dulce, si ustedes son como yo, yo amo el dulce, tengo que confesarlo. Bueno, voy a ponerle esto y ya tenemos una receta terminada. Wow, miren esto, miren la cremosidad. Ah, me merezco un Oscar. Ustedes tienen que probar esto y no se vayan a desconectar porque ya viene otra receta que les va a dejar así como, wow, yo quiero la otra también, o sea, no se van a poder decir. Miren esto, este es para mi esposo que le encanta el arroz con leche y no lo probé hace rato porque, porque tiene mucho dulce. Bueno y ahora vamos con nuestra tercera receta y también tres ingredientes, miren, mantequilla de maní. Les confieso que a mí antes no me gustaba la mantequilla de maní, pero dicen que uno cambia de gustos cada siete años, a mí me cambió completamente, la amo y es súper saludable, es una fuente de proteína y de grasa. Acá tengo un cuarto de taza de harina de coco, estoy utilizando esta y por acá tengo más o menos como un cuarto o menos de chips de chocolate. Estoy utilizando estos, normalitos, los consiguen en cualquier tienda, ni siquiera, si tienen azúcar, pero no nos va a matar. Y tarán, la mezcla de estos bolitos ya está lista. Ahora solamente la voy a dividir en pequeñas bolitas y la voy a llevar a la nevera por aproximadamente 15 minutos. Si ustedes pueden dejarlas más tiempo, perfecto, pero con 15 minutos ya las pueden comer o llevar a su reunión. Miren estos bolitos súper deliciosos. Bueno y me salieron tres, cinco, ocho bolitas, unas más grandes que otras, no importa, no problema, no problema. Nadie se va a dar cuenta, voy a llevar esto a la nevera por 15 minuticos y ya voy a sacar mis galletitas de lor. Me quemé. Me voy a servir el arroz con leche. ¿Cómo vamos a servir el arroz con leche? A ver ustedes, ¿cómo serviría un arroz con leche? Vamos a hacer unos vasitos así, algo que se vea... No, me quiero hacer una copa. Vamos a hacer el arroz con leche. ¿Saben a quién le gusta el arroz con leche? Aparte de mi esposo, a mi suegra. Si ustedes quieren ganarse la suegra, aprendan a hacer arroz con leche. La mayoría de suegra les gusta el arroz con leche. Wow, esto está súper cremoso. Ya ensucié la copa, yo no puedo hacer las cosas perfectamente porque no se me dan. Miren esto. ¿Verdad? Esto está muy bueno. Muy rico. Bueno, y ya las tres recetas están listas. Miren, háblemen de la textura de este arroz con leche. No espero que lo haya hecho yo, pero eso está buenísimo. Ustedes llevan cualquiera de estos a cualquier reunión. No van a quedar mal. No se van a dar ni cuenta que esto es saludable. Los van a engañar. Miren, apaguitos de maní. Espero les haya gustado este video y que disfruten estas festividades al lado de los suyos, de su esposo, de su novio, de su amante, del que sea. Pero no se priven de comer estos dulces. Acá les dejo estas tres recetas saludables, ricas. Por favor, denle me gusta. No olviden suscribirse. Y síganme también en Instagram. Ahí pongo muchas rutinas, recetas, mejor dicho, de todo. Y bueno, y el próximo video me dejo con los mejores tips para mantenernos súper fit en Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!